Está claro que Milan Piqué apunta a las maneras de su papi, y prueba de ello es este divertido vídeo que Shakira ha colgado en las redes sociales. Unas imágenes durante la celebración de la Liga del Barcelona en el Camp Nou, a la que asistieron los retoños del futbolista y se mostraron de lo más participativos. Sobre todo Milan de dos años, que quiso seguir los pasos de Piqué y marcar su primer gol en el estadio. Además, el central azulgrana ha querido compartir esta tierna fotografía con sus dos hijos. Lo cierto es que Milan despierta la simpatía de los internautas, que siguen sus pasos a través de las redes sociales de la cantante colombiana, que comparte tiernos momentos como este que graba desde las gradas. Hace unos meses la artista mostraba el gran parecido del pequeño Sasa con su padre. Sin embargo, eso de tal palo o tal astilla también le viene al pelo a Milan, que ha marcado el primer gol, tal vez de muchos, en el estadio de su padre.